Hola, hola, bienvenidos al resumen corto de la etapa diecinueve del Tour de Francia que tenía la partida en Mourins y la llegada en Liborne. Etapa extensa de doscientos siete kilómetros, especialista para los velocistas en el día de hoy, pero la fuga se ha tirado esa oportunidad para estos embaladores. Aquí en pantalla tenemos parte de la fuga y aquí tenemos la lista de todos los fugados, vamos a ver para analizarla. Aquí tenemos el caso de Mike Tenunsen, Julian Bernard, Jasper Stiguen, Eduard Teuns, David Valerine, Nis Paulin, Christopher Laporte, Sylvain Dillier, Michael Barker, Jonas Ruch, Elik Hesberg, Kasper Pedersen, Brenban Moer, Matek Mohori, Jonny Zagirre, Simon Clark, Max Welchi, Anthony Targis, Zimmerman y Frank Bonamore. Ya aquí en este momento la fuga se había empezado a desgranar, pues ya estaban en persecución. ¿En persecución de quién? Aquí vamos a ver a quién era que perseguían. Bueno, aquí está el momento en el que decide arrancar, vea, a falta de veinticinco coma cinco kilómetros arrancó este corredor. Se trata del corredor esloveno Matek Mohori. Aquí se miraban unos a otros, bueno, ¿quién va a seguir este corredor? Bueno, nadie, nadie lo siguió. Y aquí está Matek Mohori, aprovechó esta oportunidad y se queda con la victoria en el día de hoy. Aquí está celebrando el esloveno. Y vea que también es esloveno, Matek Mohori. Aquí está Matek Mohori gana la etapa. En segunda colocación entró Christopher Laporte a cincuenta y ocho segundos, igual que Kasper Pedersen. Más atracito en el cuarto lugar entraron Martin Nissen a un minuto dos. Después en el quinto lugar, Nis Pauling a un minuto ocho. Después en una sexta colocación, Eduard Theus. Séptima colocación para Hundal. Después Zimmerman también entró a uno ocho. Noveno lugar para Anthony Targis. Ya ese sí entró a un minuto diez, igual que el del top ten, Jasper Stewen. Este es la clasificación de la etapa en el día de hoy, donde Matek Mohori ha ganado. Ya aquí teníamos el pelotón, entonces, que entraba a veinte minutos con cuarenta y tres segundos después de que pasó el ganador. Vea, ya estaban tranquilos, estaban cuidando todos estos corredores. Vea todo el pelotón, un grande número. Ahí entraba Tadek Pogacar. Cuidado por el White Team Emirates. Y también un dato interesante para destacar, vea. Tadek Pogacar ya lleva tres victorias en este Tour de Francia. Y acá también tenemos a su compatriota, el que se llevó la etapa en el día de hoy, vea. Matek Mohori, con dos victorias. O sea que, Eslovenia es el país que más victorias ha obtenido en este Tour de Francia. Y le sigue Mark Cavendish, del Dukoni, que se ha llevado cuatro victorias. Pero aquí el esloveno Tadek Pogacar para el día de mañana tiene otra oportunidad, aquí en la contrarreloj, de obtener otra victoria. O al menos que decida no ir por la victoria. Cuidar su posición, hacer la contrarreloj de una forma tranquila para no exponerse. Pues porque ya tienen el bolsillo, el campeonato, la camiseta amarilla del Tour de Francia. Todo depende de Tadek Pogacar. Si decide ir con calma o si decide atacar la etapa de mañana y llevarse una victoria más. Y si se llevara esa victoria serían seis, seis victorias que sumaría Eslovenia en el día de mañana. Así que etapa que no te puedes perder. Estás entonces invitado. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de estos resúmenes que hacemos aquí de las etapas del Tour de Francia. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.